Muy queridas amigas y amigos, les saludo con gran gusto, espero que se encuentren maravillosamente. Hoy quiero hacer una reflexión muy puntual sobre este tema que se está poniendo muy de moda y es el consumo desmedido, desmesurado, sin ninguna restricción y pues justamente mediado por personas que no tienen absolutamente ninguna preparación y que creen que por haber leído algunos blogs o algunos articulillos o incluso por conocer de memoria los videitos de un grupo de supuestos expertos pues eso pueden empezar a utilizar esto para cualquier persona. Y estoy hablando del famoso CBD que es justo uno de los componentes de, vaya, de los muchos componentes que se encuentran en la marihuana y pues partes de la planta de la marihuana como puede ser el cárcamo, las semillas, etc. Y bueno, que sin duda alguna han demostrado ser muy útiles para ciertas formas de dolor de tipo neuropático como puede ser justo la neuropatía diabética o alteraciones como la fibromialgia que hasta cierto modo tienen muchas cosas en común, la neuropatía de fibra pequeña que bueno, para fines prácticos son causas de dolor crónico neuromediado así como otras alteraciones neurológicas donde justamente existe una sobreestimulación o una, vaya, un exceso de función anormal de grupos neuronales como es la epilepsia y de hecho hoy por hoy solamente existe un solo preparado de CBD que está realmente autorizado por los expertos en el tema estoy hablando específicamente de la FDA que pues justo ha querido apuntalar que no todos estos preparados que se están vendiendo realmente cuentan con la calidad adecuada y pues ni siquiera se tiene la certeza de cómo están elaborados así que es muy importante que se tenga mucho cuidado a la hora de consumir estos productos más porque hoy en día la evidencia científica no es suficientemente sólida y no se conocen los efectos a largo plazo y para ello es muy, muy, muy importante que se tome en cuenta una cosa porque por ahí están utilizando incluso como una especie de evidencia científica el hecho de que exista un sistema endocanabinoide y no hay falacia más peligrosa que esta dado que lo mismo sucedió justamente con los opioides los cuales precisamente generaron esta famosa crisis de los opioides que han llevado a diezmar la vida de millones de personas a lo largo de los años en el mundo porque el tema del opio, vaya, es antiquísimo incluso se remonta a los chinos en tiempos en los cuales vaya, tiempos incluso precolombinos precristianos donde esta, vaya, la droga que se obtenía de la amapola famosa y o también conocida como adormidera pues era exclusiva de los nobles pero pues en cuanto la encontraron algunos exploradores obviamente se maravillaron con sus efectos y pues empezó desde ahí a convertirse en un boom y bueno, este boom justamente en los años noventas bueno, incluso desde antes, entre los setentas y los noventas llegó a ser uno de los problemas de salud más graves que se han tenido historia y hoy por hoy en Estados Unidos sigue siendo un tema gravísimo de salud precisamente esta adicción que han generado los opioides por el uso desmedido y precisamente porque sucedió exactamente lo mismo que está pasando ahora con estos derivados de la marihuana es decir, todo el mundo empezó a recomendarlos como si no hubieran ningún problema como si fueran expertos como si dominaran la farmacología humana y además conocieran a profundidad todos los potenciales efectos adversos y ¿qué es lo que esto quiere decir? existe de hecho en nuestro cuerpo también un sistema opioide endógeno o sea que esto no significa que por tener un sistema opioide endógeno en realidad nosotros estamos hechos para consumir opio eso es absolutamente estúpido y falso y perdón que use esa palabra pero esa es la realidad el sistema opioide endógeno se llama de esa manera porque simple y sencillamente cuando se descubrió los receptores que justamente estimulaba este tipo de sustancias entonces se les llamaban receptores opioides no significa que estos receptores hayan sido diseñados por el creador para que nosotros pudiéramos abusar o utilizar la amapola ni tampoco significa que porque la amapola exista en el mundo entonces nosotros debamos de consumirla hoy en día sabemos los efectos terribles que puede llegar a tener si bien en pacientes terminales con cáncer ya muy avanzado o en dolores refractarios puede ser la única opción para tratar esta situación tan problemática y bueno pues por mencionar algo está la morfina, el tramadol, la codeína pero el tema aquí puntual y en cuestión es que no porque existan y no porque vaya haya fármacos que puedan justamente actuar en este sistema interno quiere decir que sean benéficos o que sean vaya que no tengan ninguna consecuencia hoy en día sabemos que estos fármacos utilizados de manera desordenada y descuidada pueden tener un efecto gravísimo e incluso letal y pues no es realmente hoy en día no está tan claro o la evidencia científica con respecto a cómo funciona el sistema endocannabinoide en donde justamente actúa el CBD el CHC el THC y otros productos otros derivados de la marihuana si bien sabemos más o menos qué efecto tienen y que sin duda alguna tienen una situación o vaya cumplen un efecto analgésico potente y en el caso del CBD también tiene un efecto antiinflamatorio que ahorita les voy a explicar cómo funciona no sabemos a largo plazo qué consecuencias puedan tener lo que sí sabemos es que ciertos derivados de la marihuana no importa la parte de la planta de la cual estemos hablando tienen efectos muy negativos en el desarrollo cerebral de niños y adolescentes en el adulto es todavía un poco complejo entender esta situación porque pues muchos de los estudios que existen en realidad están contaminados por una gran cantidad de variables que pues eso no se lograron especificar si pues exclusivamente era marihuana o eran algunas otras drogas involucradas entonces hasta que no haya una evidencia más robusta hay que tener muchísimo cuidado a la hora de exponerse a esto más porque hoy en día solamente existe un producto en el mundo que realmente cuenta con el aval de un organismo científico como justo vaya a tener la calidad la pureza y la preparación adecuada para el uso en humanos en situaciones muy específicas especialmente en ciertas formas de epilepsia así que este pseudo argumento esta falacia de que porque existe un sistema endocannabinoide podemos o estamos hechos para consumir la marihuana es una completa irreverenda estupidez que no habla de otra cosa de una profunda ignorancia de quien se atreve a mencionar esto ahora porque el CBD parece ser tan útil en algunos pacientes o bueno en varios pacientes e incluso mucho más prometedor que hasta algunas terapias convencionales y hay quienes aseguran que se curan incluso de su problema bueno el CBD además de que es un muy potente analgésico y esto es obviamente algo que produce pues un gran sesgo porque obviamente si a mí me dan algo que me quita el dolor en una forma muy profunda pues voy a creer que me está curando pero no simplemente puede disfrazar la situación y el otro tema y lo que lo hace incluso más complicado de precisamente evaluar o entender es el efecto antiinflamatorio que puede tener el CBD como un ácido graso poliinsaturado pero este efecto antiinflamatorio lo tienen en realidad muchos ácidos grasos poliinsaturados especialmente los omega 3 porque lo que hacen es sustituir los ácidos grasos que habitualmente se encuentran en nuestras membranas celulares y cuando las enzimas responsables de degradar dichos ácidos los liberan este tipo de ácidos grasos de hecho va a llevar a la producción de sustancias que no son inflamatorias y no producen un dolor tan intenso como sucede con el ácido araquidónico que es el que habitualmente se encuentra en las personas en los que vayan en la mayoría de las personas sobre todo en los que consumen una importante cantidad de grasas de origen animal excepto en el pescado o sea los que consumen pues más grasas de res de cerdo y muy pocos vegetales de tal suerte que esto es algo que puede resultar muy muy engañoso y precisamente llevar a esta mala a esta incorrecta interpretación de los resultados y pues incluso vaya atreverse a decir que es la panacea ahora para cualquier tipo de padecimiento donde esté involucrado el dolor y la inflamación pero a través de este mecanismo precisamente los ácidos grasos omega 3 llevan a la producción de en vez de prostraglandinas y tromboxanos y otras sustancias que están pues eso finalmente relacionadas con la inflamación y la agregación plecataria etcétera etcétera a la producción de otras como las maresinas las resolvinas etcétera etcétera que son sustancias que igual parten de estos ácidos grasos y justamente tienen un efecto contrario es decir desinflamatorio y antiagregante plaquetario lo cual no en todos los casos es de hecho positivo porque nosotros necesitamos hasta cierto punto de la inflamación y por supuesto de que haya un funcionamiento correcto de las plaquetas y digo por poner otros ejemplos pues está los receptores muscarínicos que son de la acetilcolina que se llaman así en realidad porque por primera vez se entendieron o se conocieron al ser estudiados a través de la manita muscaria que es pues una toxina un hongo que produce una toxina que justamente tiene un efecto paralizante al actuar sobre estos receptores o incluso los receptores nicotínicos que también son receptores que actúan o interactúan con la acetilcolina que la acetilcolina es una sustancia fundamental para el funcionamiento sobre todo de nuestros músculos de nuestros músculos cerebro y de nuestro sistema nervioso pero bueno los receptores nicotínicos en realidad se llaman así por el efecto que tiene la nicotina del cigarro bueno del tabaco para unirse a ellos y pues eso llevar a cabo los efectos esto no significa que porque tengamos receptores nicotínicos entonces debamos fumar o que porque tengamos receptores muscarínicos entonces debamos exponernos a una toxina que es potencialmente letal y que de hecho tiene un efecto muy muy agresivo entonces que es lo que quiero decirles con esto tengan mucho cuidado con esta horda de charlatanes farzantes mentirosos vividores que únicamente con un mínimo de conocimiento mínimo de estudio no buscan otra cosa más que enriquecerse y bueno habrá quienes si de muy buenas intenciones de muy buen corazón quieran convencerles de que eso es la panacea y es lo mejor que existe en el universo pero hay que entender todas estas cosas que hay de fondo antes de cometer el error de iniciar algo que puede significar un grave problema para tu vida en un futuro así que no estoy diciendo que vaya que haya que satanizar estas cosas lo que estoy diciendo es que las cosas deben de utilizarse con fundamento con medida y con un profundo conocimiento de la situación y espero que esto les haya aclarado un poco del panorama de por qué muchas de estas cosas se han vuelto tan exitosas mucho cuidado hasta la próxima